No, nigga, mi tamadamo Oh, puto da bandula Nunca te avergonha tu bairro Ven tu peito, bandula Bandula mía Bandula me ensina esta vida Bandula me levaste longe Bandula me ensina esta verdade Tenho orgulho de ser Puto da bandula Puto da bandula hoje referencia Puto da bandula hoje esperio Puto da bandula hoje tan amoda Acredita, banda vence Puto da bandula hoje tan amoda 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 Yo crecí ya en la bandola Que la vida es como un film O un día a la te ve y a la mañana te vendrán a la misma Bandola mía Mesmo con defectos varios yo te amo Por toda bandola hoy es referencia Por toda bandola hoy es espelho Por toda bandola hoy está en la moda Acredita, van a ver si es Por toda bandola hoy es referencia No, 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 no Waka, 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 waka Waka, 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 waka 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 Bandula Wangu Bandula Wangu Gracias.